Hoy el paradigma es otro, hoy el paradigma no es la privatización, hoy el paradigma es hacer negocios con el Estado. Hoy el paradigma es conformar empresitas de servicios, empresitas a las cuales tercerizarles y que exista el EPA como cáscara, digamos, para tercerizar. Hoy la pelea grande que tenemos en términos políticos dentro del organismo es la tercerización de algunos sectores, de algunos servicios que antes hacía el EPA y que nosotros creemos que tiene que seguir haciendo el EPA. Cuando yo entré al EPA hace 10 años, habían 60 compañeros en la cuadrilla de redes, hoy hay 8 y hay 4 empresas tercerizadas que llevan adelante ese trabajo. Entonces el paradigma de la privatización hoy es la tercerización. Sí, hoy es un día re importante para nosotros, era importante poder conmemorar estas fechas. Decimos nosotros que se juntaron los planetas porque cumplimos 10 años de junta interna, 10 años de convenio colectivo y 30 años del EPA. Y en toda esta historia es una historia de lucha de los trabajadores. Desde esos 30 años donde los compañeros, habían compañeros de EPA que decidieron, bueno, disolver lo que era en ese momento el Sindicato Único de Trabajadores del Neuquén, el SUTEN, incorporarse a ATE, a un sindicato a nivel nacional. Y bueno, a través de esa primera decisión, los compañeros siguieron organizándose y pudieron dar la pelea en los 90. Bueno, hoy estamos acá celebrando, más bien conmemorando los 10 años de la creación de la Junta Interna del EPA, el 28 de julio del año 2008. Y también los 10 años del convenio colectivo de trabajo que logramos conquistar en la calle. Ya estamos, digamos, discutiendo nuestro tercer convenio colectivo de trabajo. Hoy festejamos los 10 años de ese convenio. Y bueno, lo queríamos hacer acá, un poco con la impronta que hemos logrado construir en el EPA, recordando a los compañeros, a las compañeras que resistieron la privatización del EPA en los 90, la privatización del EPA, del EPENI y de la ENSI, que ya se quiso privatizar el EPA en la década del 90. En la revista Caras figura como parte de los logros de gestión de Domingo Cavallo, la privatización de las empresas públicas, y figura el loguito de nuestro ente provincial de agua y saneamiento, gracias a esos compañeros que después fueron los que fundaron un poco la Junta Interna, algunos hoy jubilados, hoy tenemos ente provincial de agua y saneamiento. Y no conforme con eso, después los compañeros decidieron organizarse, ir por más, construir una junta interna y obtener un convenio colectivo de trabajo. Y hoy nos toca a los más jóvenes, sobre ese legado, sobre ese acumulado político y sindical, construir y seguir militando por los trabajadores y las trabajadoras del EPA, y construyendo esto que es el convenio colectivo de trabajo y la Junta Interna del EPA. Sí, yo soy Muñoz Carlos Omar, vengo de Cutralcó, soy trabajador del EPA del año 88, desde cuando se creó el EPA, digamos. Bueno, nosotros tenemos una historia de vida, somos... Bueno, lo primero que hicimos, digamos, una vez que ingresamos al EPA, fue afiliar un sindicato, digamos, que era lo primero que había que hacer. En aquel momento, bueno, yo trabajaba en la planta de agua de Cutralcó, el secretario general de ATE era del EPA, así que, bueno, enseguida nomás retomamos esto de pelear, digamos, dentro del sindicato. Y ya ahí empezamos a luchar, digamos, porque, bueno, creíamos, digamos, que había que estar organizado, que había que tener... Soñábamos, digamos, con tener un director obrero, soñábamos con tener una Junta Interna, y a la vez estábamos pensando cómo frenábamos los embates, digamos, del neoliberalismo en el año 90, en contra de esas políticas, y bueno, en la calle permanentemente, digamos. Pasaron 20 años hasta cuando los trabajadores del EPA organizado, conseguimos tener un convenio colectivo de trabajo, pasaron 20 años desde la creación del EPA, y desde que la ley decía, digamos, que los trabajadores teníamos que tener un representante en el directorio, y logramos tener un representante en el directorio del EPA. Así que, bueno, eso es una alegría, saber, digamos, que hay organización, saber que hay conciencia de parte de los trabajadores, y bueno, nosotros prácticamente ya no estamos militando, digamos, en la Junta Interna, así lo hacemos desde nuestro sector de trabajo, porque hemos vuelto como tiene que ser. Yo creo que todos los dirigentes deben volver a su sector de trabajo, deben demostrarle a los trabajadores que el sindicato no es su vida, digamos, que el sindicato es parte de nuestras vidas, y bueno, hemos vuelto, digamos, a militar a nuestro sector de trabajo en este tiempo, digamos. Pero creo que fueron momentos duros, porque en la década del 90 era represión permanente, estaba el gobierno de... se estaba yendo Zapac para que volviera Sobit, y era la lucha permanente de los trabajadores todos los días en la calle, militando en contra de las privatizaciones, militando en contra de las entregas de la empresa del Estado. Y hoy, gracias a toda esa organización, los compañeros no se cansaron, no se desanimaron, fueron por su convenio colectivo de trabajo, conseguimos el convenio colectivo de trabajo que trajo dignidad a cada uno de los empleados acá de los sectores, y nos permitió a nosotros discutir nuestras propias condiciones de trabajo. Y 10 años también de la Junta Interna, que para nosotros nos parece fundamental que exista una Junta Interna en cada uno de los organismos. Impulsamos y fomentamos la creación de juntas internas, porque vemos que, si no los convenios colectivos, que por suerte tenemos muchos convenios colectivos en esta provincia, terminan en una situación muy de desamparo, si es que no está el sindicato adentro de cada uno de los sectores, para garantizar que se cumpla efectivamente cada uno de esos convenios. Sí, sí, nosotros en aquellos años, logramos, junto a los compañeros de Le Pen, logramos salir a militar casa por casa, barrio por barrio, a militar la no privatización de los organismos. Y bueno, acá estamos, estamos con vida, estamos con un convenio colectivo de trabajo, y estamos más fortalecidos que nunca. Y esto tiene que ver con que en aquel momento nos organizamos, hubieron compañeros que tuvieron la capacidad de ver un único enemigo, que era el gobierno de la provincia. Y logramos que no se privatizara el EPA, logramos que no se privatizara el EPEM, y bueno, acá estamos, digamos. Fue importantísima la lucha de eso, porque aparte salir a la calle con la bandera de Ate, salir a la calle con la camiseta del EPA, era represión, porque en ese momento el gobierno reprimía. Bueno, eso fue... ¿Estaba ahí, Zapac? En su primer momento estuvo Zapac. Bueno, ahí vivimos, digamos, el descuento del 20% de nuestro sueldo, que por año, digamos, lo tuvimos descontado, hasta cuando recuperamos ese 20%, después vino Sobit, que también fue, digamos, el momento más difícil, porque venía prácticamente a privatizar con el menemismo. Y bueno, los trabajadores organizados, fue momentos de lucha, fue momento donde todos los días teníamos que estar en la calle. Y bueno, logramos de alguna manera que esta empresa no se privatizara. Quizás no fue en aquel momento con el debate político, fue con los trabajadores en la calle, fue con los trabajadores en la ruta, fue con gomas, fue con cortes de calle, fue... De esa manera fue... De esa manera logramos, digamos. No fue... No había un debate. Si en aquel momento no hubiésemos tenido un sindicato fortalecido, un ATE, digamos, fortalecido, y los trabajadores conscientes, seguramente hubiésemos perdido a nuestra empresa. Logramos en aquel momento, a través de nuestra organización, que, bueno, que la empresa siguiera, la sostuvimos, y en el 2008 creo que llegamos, digamos, a lo que los trabajadores queríamos, que era representar a los trabajadores en el directorio. Sabíamos que era difícil porque, bueno, nos íbamos a encontrar con que las intenciones, digamos, de los funcionarios en aquel momento, como también en este momento es, digamos, era de terciarizar los servicios. En aquel momento, yo me acuerdo que largamos un panfleto en el 2008, donde decía... Hicimos un panfleto donde decíamos, digamos, que privatización cero, digamos, y logramos que todas las empresas que estaban en el EPA, que en aquel momento eran 18, en el 2008 se fueran todas, y recuperar todas las bases que teníamos, digamos. Y, bueno, eso fue importante, digamos, pero fue parte de la conciencia de los laburantes. O sea, siempre yo insisto con que las empresas las defienden los trabajadores. Los funcionarios vienen de paso, vienen a hacer un negocio, y los trabajadores somos los que la sufrimos desde adentro. Así que, bueno, eso es parte de lo que hemos hecho hasta ahora. Y, bueno, yo siempre insisto con los más jóvenes, digamos. Hay que darle lugar a los jóvenes dentro de los sindicatos, hay que darle lugar a los jóvenes dentro de la junta interna, y fortalecer las juntas internas. Pero no tan solo las juntas internas por ser juntas internas, sino fortalecer y darle independencia económica y darle independencia política, digamos. ¿Qué es lo que hemos logrado en esta junta interna del EPA? Y siempre le pedimos, digamos, a nuestros dirigentes que tienen mayor responsabilidad que esto siga ocurriendo, digamos, dentro de ATE, digamos. Porque esta es una forma de poder democratizar los sindicatos. Esto es una forma de democratizar el sindicalismo en la Argentina, digamos. Ese es el mensaje, digamos, que yo tengo para los más jóvenes. Nosotros tenemos un sindicato que es ATE, y dentro de cada organismo que tenga más de 100 afiliados puede haber una junta interna. Nosotros tenemos cerca de 500 afiliados en el EPA, así que tenemos una junta interna que abarca todo el territorio de la provincia. Y, bueno, está el cuerpo de delegados y la junta interna con su comisión directiva. Y además hemos logrado conquistar, también en el 2008, con la lucha por el convenio, el director obrero, es decir, un representante obrero en el directorio de la empresa. Eso también, digamos, esos dos organismos, el directorio obrero y la junta interna, son dos espacios donde nosotros hemos logrado construir poder y poder avanzar por sobre las políticas de la patronal hacia dentro del organismo.